Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una mañana espectacular. Ya estamos en Teletón. Y hoy estoy y me encuentro con Tito, más conocido como el Chuperabuelo. Hola, Tito. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy, pero muy, pero muy buenos días, Mostacita. De verdad, estamos muy ilusionados, muy contentos, pero sobre todo tenemos gratitud porque nos permiten unirnos a este maravilloso equipo para que sumemos entre todos, para que donemos entre todos, para que apoyemos entre todos. Y acá estamos, Mostacita y tu servidor aportando nuestro granito, granote de arena. Así es de que bienvenidas y bienvenidos a Olimpiadas Teletón 2024. ¡Veinticuatro! Eso. Y para que también sea parte importante de esta gran actividad, le estamos informando que usted puede donar, porque me dios, Tito, porque eso es muy importante. Bancos del sistema a nivel nacional, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, transferencia o bien depositando a través del 99999. ¡Famosísimo! 9999999. ¡Qué bonito, de verdad! Muy emocionante. Usted que está en casa, por favor, busque todos los medios para donar, porque ya estamos listos, preparados para recibir su donación. ¿Qué? ¿Dónde nos encontramos? ¡Ah! 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 ¿Qué no sabe, qué no sabe? ¡Es un misterio! ¡Ah! ¡Se lo decimos! Lo vamos a dar a conocer, ¿te parece? No, pero ¿sabes qué? ¿Qué? Mejor traigamos a la persona que sí sabe dónde estamos. Es persona. Sí, sí. ¿Yo le miro forma de gran corazón? ¿Verdad que sí? ¡Sí! Porque nos abrió la puerta de este gran lugar y por eso estamos acá. ¿Quién es? Nuestro anfitrión, nuestro buen amigo Roberto García. ¡Eso! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡El abrazo, Roberto, por favor! Lo abrazamos como una muestra de verdad, como una gran muestra de gratitud por todas las facilidades que nos están brindando, porque todo el staff, todo este maravilloso equipo, pues siempre lo reciben a uno con una cordial bienvenida. Y una sonrisa. ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde nos encontramos? Ok, gracias. Bienvenidos al Parque de la Paz de Zona 21, Carlos el Pescadito Ruiz. ¡Wow! ¡Qué orgullo! Óiganme, doble motivo para sentirnos orgullosos, porque el parque, si usted no lo conoce, se está perdiendo la gran oportunidad de venir a pasar momentos de verdad, de descanso, recreativos, deportivos con toda la familia. Y que nos diga dónde está ubicado para que todos vengan también a hacer todo lo que tú dices. No sabes, yo tampoco. Ya ves, mejor que lo diga, Roberto. Vámonos con Roberto. Gracias. Estamos en la Zona 21, en la Colonia Bello Horizonte, en la 11 calle de la Zona 21. Estamos ubicados y estamos muy contentos de tenerlos por acá, de ser parte de este evento tan maravilloso. Y que, pues, de alguna manera también apoyemos lo que se está haciendo. ¡Ya lo están haciendo! Ya, con habernos abierto la puerta a este hermoso lugar y tener a toda esta gente linda el día de hoy acá, por supuesto. Con esto ya usted nos ayudó, pero nos va a ayudar también con que usted le diga a la familia que tiene que aportar al 999, a Banrural, en todas las líneas de donde pueden hacer su aporte de Teletón. Gracias. Qué bueno que, como nación, podamos tener todos un solo objetivo y estar juntos enfocados en lograr esta meta. Así que invito a todas las personas a que sean parte de este evento, de este proyecto, de esta ayuda que todos podemos dar. Y que, pues, se unan también haciendo un aporte en las maneras en las que está establecido. Con este motivo, mensaje, ya nos quitaron el chance. Ya nos quitaron el chance. Esto ya animó, mire, a todas las familias que acaban de animar en todos los puntos de nuestra hermosa Guate Bonita. ¡Guau! Pero ya venimos, ya regresamos porque nos vamos a un pequeño corte comercial, pero sin antes invitarles y recordarles que sigue el 999, 999. ¡Venga, Roberto! 999, ¡vámonos! 999, 999. ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias.